Música 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 Vas, vas, mandala Voy Centro, ah pero no hay nadie Ay me moviste Perdón Si la tenia, si la tenia Si, si, si La choleaste Ay Míralo Métate Métate Vas Centro, centro Mándamela por correo No manches, no veo No la veo No la veo Draco No la veo No pero pégale Me quedo atrás Me quedo atrás porque choque con ellos Ahí esta, ya la saque Oh, oh, oh Ay No, 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 perdón No Ay hubiera brincado Es que no Es que ahí hubiera brincado pero No le supe Venga Venga, me acuerdo que te estaba diciendo Cuando Ah, ya lo del Que se pelearon ¿Quién es? El Caleb y el Johan ¿Y eso? Pues no me digas que yo te dije pero Ah, no, no les digas que yo te dije pero Ah, mira, bueno Es que era el cumpleaños del Caleb Ajá Ay, la neta En abril Nos in Ah, sí, creo Sí No, 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 no ¿Sí? Sí Bueno, yo que sé pues de abril Pero bueno Bueno, no me acuerdo Lo que día Pero Nos invitó a todos, ¿no? Pues a toda la banda de la 1, 2, 3 Ahí nos dijo ¿Qué onda? ¿Vienen? Y pues Yo al chile se le dije No, pues yo voy a llegar tarde Ya bien noche Tenía escuela Para variar Para variar Para acabar la de chingar Entonces Había invitado A una chava Sí, sí la conoces Si era la pregunta Si la conoces No, pues Ok, tiene como que la conozca Ay, sacada No, pues Es que luego me preguntas ¿La conozco? Ah, jale Ah, mira que bonito gol Así se la tiene Hace cambiar, papá Me falla Es lo único que me falla todavía Va para la izquierda Para la derecha también Tantito No mucho Déjate termino de decir Entonces Que habían tomado de más Te digo Me fui yo temprano Por justo que tenía que ir a la escuela Y luego a Bueno, a recoger papeles y eso O sea, sí fuiste a la fiesta Sí, sí fue Sí, sí fue Sí, sí fue Bueno, a su Conbeber A su convivio ¿Para poco el Caleb toma? Sí Ahí fue cuando lo vi tomar De hecho hasta creo que tiene Ay, mejor ni te digo porque te va a dar algo ¿Qué tiene que...? ¿Qué tiene que...? Era... Esa botella creo que es... ¿Bod... ¿Qué se llama? Smurf Smurf Andale Sí Con jugo Jumex Sí Sí, así se toma No, o sea, la neta Yo... Así nunca, nunca, nunca he tomado Así que pues la neta yo no les hay a esas mañas todavía Ay, güey, ¿qué pasa? Sí, es bueno que se toma con... Con jugo ¿De arándano o...? Andale, creo que era... De arándano, pero... Ahí me andaban diciendo No, no, que échate una Y yo... La neta les dije que no ¿Ya qué? Te dejé el centro y la fallaste Ahí está tu centro Ay, mi jefa me espantó, me dijo que ya, pero pues ya, ¿qué? No Yo pensé que era el cholito ¡No! ¡Ay, qué pendejo! Le pegué mal ¡Va a ir a nuestro lado! ¡Sí! ¡La neta sí! ¡Va solo! ¡Solo! 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 ¡Te lo quito! ¡Te lo quito! ¡Te lo quito! ¡Te lo quité! ¡Bueno! Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien Ah, sí, entonces... Este... Bueno, empezaron a tomar el lobo Ajá, creo que... ¡Johan! ¡Los de la morra! ¡Los de la morra! Sí, no, a eso voy, a eso voy Entonces, que Johan creo que se pasó de copas y empezó a despilfarrar cosas del Kaleb ¡Ah, bonito! Otro Y entonces, que a esta morra le empezó a decir No, que Kaleb y no sé qué y qué... ¿La morra? A la morra, sí Le empezó a decir Ah, el Johan, le dije, le estaba platicando a la morra Ajá, que el Kaleb era un culero, casi, casi Por decirlo así Exacto Lo... no sé si... si sí se puso mal de... Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y... ¡Felices juegos!